Música Muy buenas días compañeros y hermanos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Reborn Vamos con la siguiente misión, a ver con quien nos toca ahora mal de mía No se cuanto queda la verdad, pero fijaros ya toda la de gente que tenemos aquí de misiones que hemos hecho Que hemos ido encontrando y están todos aquí Vamos a ver cuál es la siguiente Vale, son cuatro, cinco, me quedan cinco, ahí está Cuéntame cosas Me alegro de verte de nuevo, Dar, hoy hay un nuevo informe, un inusual Ni rastro de legendarios, ni portales, ni anomalías Pero creo que estarás de acuerdo en que es una cuestión de preocupación inmediata Que aparentemente esa profesora de la academia Epofil, Kiki, ha vuelto Llevo un tiempo dando sermones con regularidad Victoria acaba de enterarse y ya se ha ido Pero tengo el presentimiento de que alguien quedó a investigarla Vale, pues vamos a ver, dice que no hay legendario Entonces no sé bien cuál va a ser esta misión Pero bueno, nosotros vamos para allá Así es que Pokémon, Carmen, vuelo y eso estaba aquí A ver Vale La academia estaba por aquí ¿Tú también has oído los rumores en que Kiki ha vuelto? Y menuda multitud atrajo Esta afluencia es fácilmente el doble o el triple de cualquier conferencia que haya dado Pero lo que realmente quiero saber es por qué ¿Por qué se parece a... ¿Por qué se parece a mí? Y rompe A medida que continúes meditando es inevitable que afloren a la superficie pensamientos y sentimientos Aunque con la práctica la frecuencia disminuye, esto es normal Reconoce que has tenido ese pensamiento o sentimiento Y, a continuación, devuelve tu mente a un estado neutro Es demasiado fácil y común dejarse arrastrar por la marea de la propia condición impulsiva Pero no hay por qué nadar ni luchar Deja que tus pensamientos te envuelvan y luego retrocedan mientras te mantienes firme en tu posición Comenzaremos de nuevo, por favor, practicad esto Recuerda que, para los principiantes, está bien centrarse en la respiración en lugar de intentar no pensar en nada Veo que también tenemos nuevos invitados Si lo deseas, puedes sentarte y unirte a nosotros en la meditación O si prefieres simplemente observar Por hoy, también está bien Ahora, silencio Esto es espeluznante y raro Y no me gusta No soy un invitado, se supone que... ¿Y por qué se parece a mí? ¿Y por qué conoce sus conferencias y habla como ella? Si esta es la idea de alguien de una broma, la odio más que nada Nuestros invitados deben permanecer en silencio para que los alumnos puedan concentrarse A mí también me pasó mucho cuando llegué aquí Pero esto está tan mal, Kiki es Podría simplemente... Vale, no, ella tiene razón Antes de nada necesito calmarme Y por mucho que me gustaría ir hasta allí y darle un... Eh... darle un pedazo de mi mente No creo que realmente podamos llegar a ella con toda esta gente en el camino Me reuniré y esperaré El del medio no está enfocado a las 12 Eh... a las 12 Junto a esa chica Ahí acaba de cambiar otra vez Como asistente de Kiki Bueno, es asistente Estoy acostumbrado a notar a estos tipos Apuesto que está perdido en sus pensamientos en este momento Y ni siquiera se da cuenta Una parte de mí quiere ir a romper su enfoque Solo para molestar a Kiki Habría que molestarle un poco Pero se rompería como un huevo Pero eso es mezquino No, no hay necesidad de hacer eso Por ahora intentaré calmarme Y luego espero que todo esto pueda desenredarse razonablemente O sea, este del medio No, no hace nada Calmarme Y resiste el impulso de meterme con el tipo del centro Que no hace nada A lo mejor no es este Y es otro Ah, sí Es que hay que hablar varias veces Vale, vale, vale Que llenar la academia en solitario Siempre fue una tarea imposible Pero también sin dar rigor No hay forma posible De que se espere Que dirija a los dos de a la vez Vale, es que hay que hablar varias veces Hay que molestarlo hasta que quiera Luchar Vale, tiene dos Un darmanita Vale, en principio Darmanita no debe ser muy peligroso Uy, dar vaca ya Vale, danza aleteo Vale, 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 vale Llamarada Vale, aguanto bien Danza aleteo Llamarada de nuevo Que debería aguantarlo mejor Perfecto Otro danza aleteo Bien, 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 bien Llamarada de caráculo Un noventa y algo Ciento nueve Vale, bolsa Porción Para carne Perfecto Vale, la llamarada Vale, no sé si chetarme por completo No sé si chetarme por completo O empezar a atacar ya La alba con llamarada Lo que pasa es que, claro La alba Tiene bastante defensas ahora Así que yo creo que me voy a acabar de chetar por completo Porque luego hay otro Pokémon más Que no sabemos cuál es Uh, psíquico Vale, soy bicho No debería hacerme mucho daño Bien, ahí está Y el último Donzaleteo Vale Vale, va con psíquico Vale, vamos a meterle ya zumbido Y... Ahí está Darmanitan fuera Y el segundo Es que nunca turno ahí, tío Nada, nada, nada Vale, vamos a meterle lanzallamas Gol, dice bajo Taka primero Mierda que tiene La banda Focus, tío Spare en bolsa Entonces hay que curarse Para aguantar el golpe bajo Que me va a meter ahora Gol, golpe bajo Ha fallado Uh, ha fallado El lanzallamas Uh, uh, uh Lanzallamas y el captor En fuera Vale Bien, 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 ya está Es propio de los pocos Que de verdad se preocupan Por los demás Asumir más responsabilidades De las que puedan asumir Hay mucho que decir al respecto Sobre los límites personales Sobre cómo gestionar El peso de estas cargas Y priorizarlas De la manera Que no se haga arrepentirnos Lo menos posible Pero esas no son Preocupaciones de este momento Por ahora Basta con reconocer Que estas luchas existen Están ahí ahora Y para bien o para mal Estarán ahí más adelante Por su... Eh, pero su presencia No tiene por qué Impedirte disfrutar Mientras tanto De los beneficios De un estado mental tranquilo ¿Qué decías antes? ¿Tienes que dirigir Ribur y Apophil? ¿Quién eres? Blackbell Perdona Estoy hablando contigo Tss, bien Vale, vamos a curarnos Lo primero Ahí está Entonces este ya no quiere hablarnos ¿No? No Vale, ya no nos habla No tengo ni idea De quién es ese tipo Nunca lo había visto En el Gran Salón Así que él Hablando de liderar Tanto este lugar Como Ribur Es ¿De dónde ha salido eso? Y volviendo a la meditación Sin más comentarios Aquí hay algo muy raro Tengo una teoría Ah, esto es poco orzadoso Pero sigamos molestando A los estudiantes Que están meditando Puede que la mayoría No se quiebre Pero puede detectar A los que lo harán De hecho noté Que una de las personas De nivel superior Se movían Cuando este tipo empezó a hablar ¿Quieres ver Si puedes hacerlo otra vez? Ah, vale Hay que subir entonces arriba A ver Por ahí Por aquí No sé si es esta Si es esta Las prioridades están muy bien Pero solo tenemos 24 horas al día Y un número finito de días Ni siquiera Kiki A pesar de su preocupación Por el bienestar Puedo superar Su caducidad En ningún aspecto importante Vale, a ver Vamos a ver Vale, está tiene 4 Cuidado Golén Vale, Golén es peligroso Y no puedo chetar a Carmen Porque me va a meter Un ataque rock Que me va a dañar bastante Entonces Lo que vamos a meter Es un lantallamas Ahí está Me imagino que me va a matar Rock afilada Lo sabíamos Ahí está Por eso no he chetado a Carmen No me ha venido a atacar Por físico Vale, entonces Lo que vamos a hacer Es sacar a Ash Y metemos Surf Vamos Con eso debemos acabar Con Golén Vale, Golén fuera Genial A ver Para Staulat Vale, para Staulat Cambiamos Hacemos a Soul Vale, entonces Lucha Mega Y Espedulat Un psicocolmillo Tío Los bastantes Uf Aguanté bien Y con toda la concentración Con la que puedo meterle Le metemos a Staulat En Golpetazo Final Ahí está Staulat fuera Un Hitmonchan Vale Vamos a cambiar Voy a sacar a Jura Vamos a meterle El Psíquico Vale Puño Bala Debo aguantarlo bien Ahí está Le metemos Psíquico Con esos Hitmonchan Fuera Ahí está Genial Vale Y le falta el último Que es un Doctrío Vale Voy a seguir con Jura Venga Vamos a meterle El Psíquico Mierda Cabeza Hierro Ah Vale Se ha dañado Pierde peces Saca a Soul Metemos el Esferural Dios Que rápido es Menos mal Que eso no me hace mucho Se daña Metemos el Esferural Con toda la concentración Con la que somos posible Ya está Doctrío Fuera Genial Ya está El Reloj Físico Corre a la misma velocidad Para todos Eso es cierto Y ninguno de nosotros Puede evitar Nuestros variados fines Pero tu mente No suscribe La velocidad Del Segundero El reloj Es una herramienta Que mide la rotación De los planetas No el paso De los pensamientos Nuestros estados mentales Pueden influir mucho En el ritmo Al que pasa el tiempo Tanto en el momento Como en nuestra salud A largo plazo Al tranquilizarse Y poner la mente En el estado de reposo Podemos ampliar Nuestras energías mentales Y aprovechar al máximo Nuestro tiempo En todos los sentidos Para acelerar Hay que frenar Pero tampoco es necesario Exponer estos argumentos Ahora Puedes simplemente Reconocer Que el conflicto Existe dentro de ti Y sin resolverlo Dejarlo de lado Vale Ya está Vámonos Vale Por aquí Por aquí Por aquí Y Este era por aquí Vale Nos curamos Y vamos por aquí Creo que esto Confirma mi teoría Esos no son Los pensamientos Y preocupaciones De los estudiantes Esos son Los míos Y aquí tiene mi cara La multitud Tiene mis dudas No entiendo Por qué ocurre esto Pero quiero que pare Esto es humillante En ambos sentidos El tipo de azul En la parte delantera Yo también Lo vi a cambiar A ver Ese va a ser chulo Esperad Vamos a hacer un guardado Aquí por si acaso Parece el equipo aqua ¿No? No sé Es que parece el equipo aqua A ver Spurs Vale Hay que molestarlo Ahí está No hace falta Que me recuerden Estos principios básicos Y ese es el problema Después de todos Los preparativos Y todas las expectativas Y esperanzas Puestas en mí Aún así Nunca podréis ser Como Kiki Vale A ver Este creo Va a ser más difícil ¿No? Ah no Mira Cuatro y cer Uff Vale Este me la va a liar Así que he zumbido No me va a dar tiempo Para achetarme Uff Se baja la defensa especial Bueno Surf No sabía Vale Carmen fuera Aguantado Carmen Tío Vale Pues venga Otro zumbido Aguantado El surf Cuidado Se lo ha cargado Que barbaridad Un gastrodón Vale Vamos a cambiar Para gastrodón Y vamos a sacar A este A Junior Vale Ahí está Vamos a meter Un energybola Debería hacerle Bastante También Energybola Ahí está Gastrodón Fuera Un ludicolo Tío Vale Un ludicolo Voy a salir con este Venga Vamos a meter A ver El fuerza lunar Vale Cabezazo zen Cuidado Venga ya Tío Oye Os habéis fijado Que Este Se ha venido Abajo En PS Se ha quedado Con 86 Y eso lo tenía Antes ¿Por qué ha pasado Aquí? No sé Tengo que mirarlo Pero ahí ha pasado Algo raro Se ha venido Con 86 PS Tíos ¿Por qué? No sé Por qué Carmen Ahí ha pasado Algo raro Y a ver si se lo han cargado De golpe Tío Zumbido Vale Ya está Ludicolo Fuera Algo ha pasado Ahí No sé Que ha pasado Un sarpedo Vale Vamos a cambiar Para sarpedo Vamos a sacar a soul Es que se ha venido abajo Y lucha Y vamos a meterle La mega Y la espelular Es que como puede tener 88 DTS Tío Eso es una barbaridad Cuidado Que este es el mega Vale Vamos Ahí está Mega sarpedo Fuera Soul se lo carga Perfecto Vale Esto quiere decir Que puedo ir ya A hablar con la otra Curamos Vale Y No mira Se ha quedado con 86 Tío No sé por qué ¿Cómo ha bajado tanto? Es que no sé Tenía 300 y pico Creo Tengo que mirarlo A ver qué narices Le ha pasado a este tío Vale Cambiamos Voy a poner gas Porque con 86 En un golpe Me mata Aquí El camino está claro Entonces Vale Guardado Y el camino está claro Aquí hay que venir para acá Tienes razón No puedes ser como yo Por eso estoy aquí Ya no hace falta Eso no es ¿No querías liberarte De tus cargas? ¿No querías volver A los días En que podías vivir Libremente? ¿No era demasiada Responsabilidad? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Has venido aquí Solo para avergonzarme Delante de todos? ¿O solo intentas Controlarlos? ¿Por qué querría Alguien la responsabilidad Si no es por el poder? Incluso eso Nunca es suficiente Para detener a nadie De muchos Me sirvió Me sirvió Cuando el equipo Meteoro estaba aquí Era tan impotente Labradora Como lo era En la cima De la montaña Piraus Cuando tú Cuando tú Entonces puedes dejar Que me ocupe De todo No ¿Qué propósito Te aferras A la responsabilidad? Te está destruyendo Porque esta también Es mi casa No voy a entregárselo A un estúpido clon En la sombra Que se complace En humillar A los demás Dad Por favor Sácala De mi miseria Incluso ahora Busca a otra persona Para que haga Lo que ella no puede Pero esta lucha Es irracional Ya soy Ya soy exactamente Lo que está deseada No tener que ser Soy Kiki Por favor Descansa Uff Cuidado con la Kiki Con Kiki Que no es Kiki A ver Un palo san Vale Me va a matar De principio Tumbido Creí que le iba a hacer más Y eso es que sea Exido crítico Trampas rocas No fastidies Vale Trampas rocas No me gusta Tumbido Vale Recoge arena Con eso se cura Ah Tumbido de nuevo Vale Con esto no vamos a hacer nada Con esto no vamos a hacer nada A ver Vamos a hacer entonces Cambio Vamos a sacar As Vale Ahí está Con calma Vale Tierra viva Aguanta As Vale Entonces lo que vamos a hacer Es meter el tóxico De principio Ahí está Metemos tóxico Poder oculto Uff Cuidado Vale Entonces Ahora vamos a hacer Una cura Eh Poción Parás A ver Con calma Con calma Vale Se cura Pero el veneno Cada vez le va a ir haciendo más Ahora metemos surf Lo retira Tío Vale Parcho A surfear Buah Buen golpe A ver Si consiguiera meterle tóxico No Pulla nociva No sé si lo voy a aguantar Ah Maldito Vale 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 Este ar No va a hacer mucho No va a hacer mucho Porque me va a matar A la primera Pero yo creo que soy más rápido Fuerza lunar Vale Bien Garchon Fuera Genial Eh Suiku Uff Vale Vamos a hacer una cosa Eh ¿Dónde estás? Revivir Vamos a revivir a Ash Model oculto Uff Es que con esas PS Tío Es imposible La precisión ha bajado Genial Eh Vale Saco a Ash Cuidado Cuidado con el tramparrocas Vamos a meter tóxico A ver Mete un paz mental Cuidado que se ha chetado Vale Tóxico Perfecto Con tóxico Ya me gusta Vale 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 Nosotros un poco resplandor Cuidado que se está chetando Se está chetando Y esto es peligroso Poco resplandor Que poquísimo daño Vale Ahí está el veneno Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a ir curando a los demás Entonces vamos a hacer un revivir Para Eh Estea Poder oculto A ver Uff Vale Nos baja precisión Tanto a él como a mí No es que me haga mucha gracia Que me bajen la precisión Pero bueno Vamos a hacer una cosa Bolsa No Eh Bolsa Vale La ultra Vamos a gastar la ultra En Carmen Mierda tío Descanso No Si hace descanso Ni manera No Vale Vale Metemos a Ash Ahí está Vale A ver Meto el tóxico Pero está dormido Así que no puedo Se tiene que despertar Para poder meterle el tóxico Pulso dragón Ahora se despierta Tío Maldita sea Se despierta justo ahora Ahora justo se ha despertado Tóxico Vale Ahí está Bien Poder oculto Se baja la precisión Y él también se le baja Lo malo es que haga descanso Porque entonces El veneno se le quita Y no hay manera Porque con cualquier cosa que le hago Hosti Fallé el ataque Tío Y él no falla Vale Vale A ver Eh Vale 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 Lo bueno es que tiene una bajada De precisión Que son acojonantes La bajada de precisión Que tiene ahora mismo Vale Vamos a sacar a Stear Me daño un poco Con el trampas rocas Vamos a meterle El energy bola Si es que no le hago nada de daño Tío Poder oculto Se cargó a Stear Ha fallado Vale 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 Lo ha fallado Bien Se cura un poco Ahí está Vale Polsa Entonces Vamos a ir con los Revivir máximo Revivimos a Ash Y ahí hace el descanso Vale Entonces Cambio de Pokémon Y saco a Ash Vale Me daño un poco No pasa nada Vale Dormido Vamos a meter un pulso Dragó Ahí está Aunque se cura Así que no vamos a hacer nada Pero bueno Vale Ahora es cuando hay que meter Tóxico Se despertó Poder oculto Aguantas Aguanté por los pelos Tío Vale Ya Supervisión ha bajado Al máximo Tío Tóxico Ahí está Genial Vale Lo malo es que hace descanso Y entonces ya Se cura Y la liamos Eh ¿Dónde estás? Opción Para Ash Poder oculto Me baja Vamos Voy a ir más rápido Aquí Voy a meterle el acelerador Porque estoy viendo Que esto va a tardar Pero el Sweepung Ese está costando Una barbaridad Vale Bolsa Porción Y hice el descanso De nuevo Surf Fallé Surf Fallé Ah no No ha fallado esta vez Vale Yo creo que se va a despertar Ahora sí que Tóxico Se despertó Poder oculto Uf Post Tóxico No Maldito No me dejes que meter El tóxico Ahora Va a bajar La precisión Al máximo Intentamos Tóxico Bien Funciona Perfecto Vale Deberíamos intentar Recuperar Tóxico ¿Dónde estás? A ver Quiero Recuperar Tóxico Tóxico Ahí está Y recuperamos Tóxico Vale Ha fallado Perfecto A la bolsa Y donde estamos Poción máxima Para Poción máxima Poción máxima Para As Es que hace el descanso Siempre Tío Surf Vale Vamos a hacer un cambio Saco a Stear Ahí está Cambio Sacamos As Vale Vale Con calma Y ya está Baja otra vez La precisión Vale La hoja 2 De precisión Cuidado Tóxico Vamos Poco resplandor Fijaos Que bajada Nos ha metido Ya de bolsa Sacamos a Stear Se lo cargó Vale Va a hacer descanso Ahora Bolsa No Opción no Revivir Revivimos a Stear Uff No ha hecho descanso Tío Surf Ahora sí lo hace Ah Vale Vale Un surf más Y ahora se va a despertar Así que metemos Tóxico No Ah Tóxico Se ha despertado Después No fastidies Vale Tóxico Ahí está De nuevo No sé cuántos descansos Tiene Pero esto Nos está costando La barbaridad Y es que No tengo nada Para golpearle fuerte Espérate Bolsa Revivir Eh Uff No tengo que revivir A nadie Tíos Lo tengo todo revivido Eh Venga Pulso dragón Torbellino Falló Pulso dragón Vale Vuelvo a hacer descanso Pulso dragón Pulso dragón Se despierta Tóxico No consigo Hacerle Tóxico Ah Venga Hay que meterle Tóxico No consigo Hacerle Tóxico Tío Ahora Ahí está el tóxico Bien Vale Bolsa Eh Porción As Bolsa No A ver Tóxicos Solo me quedan Dos tóxicos Tío No fastidies Pulso dragón Hay que recuperar Tóxicos Vale Vamos a recuperar Tóxicos Eh Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Dónde estabas? Vale As Tóxico Recuperamos Descanso De nuevo Yo no sé cuántos Descansos Tiene Se despertó Torbellino Falló Vale Vamos a intentar Tóxico Es que me ha bajado tanto la precisión Que ya me cuesta golpear Vale Bolsa ¿Dónde estás? Ahora vamos a abrir la ultra Ahí está Teo surf Surf Y otra vez Es que me ha subido Entonces el éter Máximo Tengo el isir máximo Por algún No Ahí Isir máximo Vale Bien Entonces Eh Tóxico Sigue dormido No puedo Sigue dormido Se despertó Tóxico Tóxico Vamos Tóxico Ahí está Genial Cuidado Bolsa ¿Dónde estamos? Por opción As Altita sea Pulso 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 Y otra vez Descanso Es que no puedo Se cura Tío Vale Ahora Tóxico Consigo Tóxico Esta vez A la primera Perfecto Vale Bolsa Porción As Lo malo es que No consigo Con el descanso Golpearle Todo lo que necesito Golpearle Y ese es el problema Vamos En principio Ya le golpeamos Fuerte Pero claro Va con el descanso Pulso Pulso Vale Ahora yo creo que se va a despertar Tóxico Ah No se ha despertado todavía Está despierto Vale Venga Tóxico Ahí está A ver si deja de hacer descanso Maldita sea Cuidado Que me mata Cuidado Que me mata Opción As Va poco a poco Ya solo tiene descanso A lo mejor ya solo tiene descanso Tío A ver Se despertó Descanso Vale Solo tiene descanso ya Genial Vamos a intentar Necesito que se le acaben los descansos Paz mental Paz mental Tiene también A ver Que a lo mejor se han acabado los descansos Tóxico Tóxico No Debería descansos Tóxico Vale Se envenenó Necesito recuperar Todos mis ataques Así es que Así es que Donde estamos Elisir Ahí está Vale Paz mental Vale Bolsa Y Donde estamos Poción As Le quedan descansos Tío Le quedan descansos Es que le quedan descansos Todavía Que es el problema Tiene paz mental Y descanso En principio No puede atacar Vale En principio No puede atacar Vale Es que En principio El yo mismo lo he dicho No puede atacar ya Eterno Elisir Ahí está Paz mental Y descanso Es lo único que tiene Entonces Vamos a hacer el cambio de Pokémon Vamos a sacar a Carmen Uf Que daño Vale Bolsa Lo primero del todo Es Curarse ¿Dónde estás? Ahí está A Carmen Lo segundo Es Chetarse 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 Macheteo Vamos Macheteo Ahí, ahí, ahí Un cheteo más Vamos a poner Zumbido Zumbido Vale Zumbido Toma ya Criticazo Lo quitamos en medio Por favor Solo he quitado Dos Pokémon Tíos Marsado No cambio Eh Lanza llamas Marsado Fuera Ahí está Palosa Vale No voy a cambiar Vamos a meterle El Zumbido Vale Aguantó Tierra viva Aguanto perfectamente Veneno Metemos otro No, un lanzallamas Ahora ya está Ahí está Palosan Fuera Galladet No cambio Lanzallamas Cuidado Cuidado que este es mega Pero metemos el lanzallamas Ahí está Galladet Fuera Y el último Es un Kindra No cambio Para minimizar el caos interior Nunca es tarde Para eso Vale Zumbido Toma ya Ahí está Uf Cuesta Pero ya cuando conseguimos Hacer la línea Por donde tenemos que seguir Esto ya es tremendo Tu premisa Era errónea Desde el principio No puedes dirigir Este lugar Como yo lo hice Los zapatos que te han pedido Que llenes Nunca te quedarán bien Nunca podrás ser yo Solo puedes ser tú Puedes dirigir este lugar De la forma que solo tú Eres capaz de hacerlo Eso será suficiente ¿Qué ha pasado aquí? De la forma que solo yo puedo No puedo salir de aquí, tío Ibai Aguray No me dejas salir Tar Me alegro de que estés aquí La verdad es que fui yo Quien pasó el informe De que esto pasaba En el club nocturno Probablemente Podría haber hecho mucho Para detener esto Pero Bueno, ¿cómo está? Esto fue obra de otra anomalía Por supuesto Acabas de derrotarlo Y nuestro actor estrella Pasó por aquí Actualmente está escondido En la habitación de Kiki Un Pokémon Que puede robar Los sentimientos de los demás Seguro que adivinas De qué se trata ¿Verdad? Con la precisión A la que A la que se estaba sometiendo Cuando entré Encontré esa cosa Estaba dispuesto a ayudar Y pensé que podría hacer el trabajo Demuestrará que sé Que sé bastante a sí misma No tiene que seguir Intentando ser otra persona Podría haber sido Un poco más amable al respecto Lo siento Iré a arreglar las cosas Con Victoria Asegúrate de que está En el camino correcto Pero el Pokémon Es todo tuyo Mejor límpialo Antes de que intente Darle un puñetazo O algo Perdona que te eche esto encima Pero tu ayuda es Como siempre Insustituible ¿Vale? No me deja Creo que es importante Dejar que este sentimiento Se instale Vale No me deja Tío salir A ver Vamos a hacer un guardado Por si acaso Ah Si es este tío Vale 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 Solo hay que capturarlo Entonces amarsado Bolsa Super Super Bolido Pokémon River O sea la Master Y está amarsado Atrapado Vale No Y ya está ¿Ya has terminado? Solo venía a comprobarlo No puedo decir Que esté muy contento De que Cal Haya montado todo esto Pero ya se ha acabado Los estudiantes Se han dispersado Y nadie parece Recordar realmente Lo que ha sucedido Lo cual Me parece muy bien Si a ti también Se te olvidara No me importaría Pero tenía razón Tal vez si necesitaba Reconocer esa parte De mí todavía Tal vez fue un poco útil Aunque sea estúpido Y lo odie No le odio Pero estoy enfadada con él Así que no se lo digas Si yo reconozco mis sentimientos Él puede reconocer Que realmente necesita Dejar de actuar A espaldas de la gente Aunque sea Por un bien mayor O lo que sea De todas formas Gracias por tu ayuda Voy a tomar un tiempo Y seguir procesando esto No necesito hacerlo Como Kiki Solo necesito hacerlo A mi manera Eso sería suficiente Bueno Vámonos De hecho Nos curamos Perfecto Y Pokémon Carmen Vuelo Y nos metemos Quieto Quita el acelerador Que es en mi manera Qué tiempo que no venimos A ver los Pokémon Vamos a ver Cómo vamos Vale Tú no eres aquí Tú eres de aquí Por ejemplo Te ponemos aquí Y ya está Vale Vale Y vale Tú Ahí Vale No ítem No ítem Vale Eso Interesante Los que tenemos aquí Vale Y Por ahí Bueno Pues Nos quedan Este Está del citro Del circo Agatha No sabemos dónde Tenemos que ir ahora Nos quedamos por aquí Siguiente episodio Siguiente misión Y veremos cuál es La que nos espera Bueno chicos Ya sabéis Dejadme like En comentarios Lo que queráis Suscríbete Que no habéis hecho Para pareceros nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego